... ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Pero... Gracias. 1 2 2 2 4 5 5 5 5 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 25 Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas vueltas vas a dar? Gracias por ver el video 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 ¿Se ha tirado por aquí? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Qué? ¿Dónde va a ir? ¿Qué es? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás muerto? Muerto, 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 asqueroso. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Seguir las misiones para los débiles. Hay que matarlo por un mal bueno. No me he puesto encima. Bueno. Pero está muerto. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando te lo pases suerte con tu primer voz. No. No. ¿Qué pasa? No. 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 No me he puesto. No. 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 ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está el guión? ¡Es una buena noche! Y ahora... A ver que me gasto un montón de pociones en el bicho de ese Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Te puedo montar entonces? ¿Qué cojones? ¿Y tú qué? A ti sí que te puedo montar, ¿no? Al otro le tengo que dar de comer Vale A ver dónde tengo que ir Ahí abajo parece que hay una misión ¿Qué ha pasado? ¿No puedes correr tú? Sí, sí, sí que puede ser Vale Es más fácil conducir un coche que conducir un chocobu Bueno, suelta ¿Qué? 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 ¿Te quieres desmontar? ¿No? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Y aquí? ¿No? ¿No? ¿Vale? 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 Mmm... Entonces no sé, por aquí no tengo que ir No No ¿Skj órf Costas? ¿Vale? ¡Ah! ¿Vale? O sea, granora No Vale, déjame bajarme aquí ¡A por él! ¿Qué? ¿Vas a tirar de scout? ¿Qué piso es ese? Ah, muy bien ¿Me dices que te avisas cuando me das al 60? Avísame cuando te pases el primer boss ¿Vale? ¿Me has pasado esto? ¿No puedo pegarme con el sapo? ¿Por qué? ¿Me has pasado esto? ¿Se habrá pasado? No sé ¿Me has pasado? No puedo pegarme con el sapo ¿Qué piso es lo primero que te parece? Pues eso, que... ¿Me quito tu USB? Sí ¿La has quitado de forma segura? Ah, clic derecho a Winrar Extraer aquí Es una carpeta ya de por sí Nada A esperar ¿Cuánto? Veinte Veinte ¿Por qué? ¿Por qué tanto bicho? Ah, que están en el agua Qué guapos ¿Tengo que ir por ahí? Tendría que ir todo al resto, pero no sé hacia dónde Epa, no tengo razón de agua A ver, es de noche No tengo ni idea de dónde hay que ir No tengo ni idea de desencontraria, pero ¿hacia dónde? No hay buena idea salir de noche Vale, por aquí Veo bichos Oigo ruido raro Vale, vale, vale a no a a a a a a a a a Gracias. 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 Espero que no sean esos bichos de aquí. Gracias. 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. Tú estás loco. Mira eso como no mira. Uh oh. 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 н ¡Suscríbete! Venga, sí, civilización. 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 Venga, 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 civilización. Ah, ahí tiene que para otro. ¿Que cojón? ¿Para qué cojones tiras tiro de hielo? ¡Imbécil! ¿Dónde están los chocos? A ver dónde está el último Ah, queda cojido No, queda cojido De las hojas, para su norte Ya más, querido No, queda cojido ¿Para qué cojido? Oh, queda cojido Anivia Tengo chocobos Tengo chocobos Mierda Si me parezco retrasado ¿Dónde? Los chocobos ahí están Ajá ¿No te pone de qué nivel son las misiones? ¿No te pone de qué nivel son las misiones? No Pero tienes que tener cuidado con donde metes Porque yo voy a investigar tras las misiones Y a veces me cruzo con poses que no son de mi nivel Son de nivel mucho más alto Aunque tú lo cobarde que eres Dudo que te cruces con esas cosas Suerte con tu primer boss Mucha suerte Yo no sé que he ido a misión He ido a Yodo Suerte para llegar al nivel de Tento ¿Qué dice? No te digo Ya, ya lo sé Pero si llegas solamente con Kirito Sí, si no Ajá Solo te dan el buffo Si llegas al 100 con Kirito y Sinón Sí Y del 60 al 80 Solamente con Asuna y Gifa Suerte ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿ Qué tengo que hacer con los amigos? ¿Qué tengo que hacer? How se te acompañan ¿Qué tengo que hacer? Hotempres ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que vienen estos Quiero llamar la atención de aquellos No te has muerto Cállate Es que no estoy muerta No te mueres Al menos de momento Cuando te sepas el dole me avisas No viene el bicho Y se tumba Aquí Ahora no es tan valiente Porque ahora vemos cuatro Mucho asqueroso Ay A A A A A A A ¿Qué pasa? Ahora no te puedo hacer caso ¿Qué? ¿Qué? Ya, ¿qué? Vale Que te den Que no te oigo ahora Espérate un momento que estoy en combate Y antes no, cuando te has quitado los cascos No Simplemente es que me has sacado de quicio Seguía en combate Que no te oigo ahora Que no te oigo ahora Qué buen combate Estoy intentando matar a dos bichos No A dos mini Que había por aquí un montón Me queda uno Asquerosos Ya, dime Sí Aquí tienes, ¿no? Ahí voy Y el derecho En con el corazón de fin Intercambio Y el derecho Vale Vale Ah, ¿no? ¿Me tiene que ser de atrás? No No, tiene que ser de atrás Ah, ¿no? ¿Me tiene que ser de atrás? Ah, ¿no? Ah, ¿no te voy a amar para estar bien? Vale Vale P ny Ti No me da No parece que me va a tomar para remedio Ya, ok Uno dando por saco Y mientras combate y tú Maldiendo los tifras ¡Mmm! Tengo un perrito de cielo ¡Andaí! ¡Sí, tú! ¡Ay! No, no, la música, no. ¡Eh! ¡Eh, acabo así! Mira, con un picadrino que volvería a dejar ciego al propio Stigler. Si era, eh, gris, tengo que aclararle hoy. Sí, no quiero sexo como te. Nunca lo querré. Antes tenía sexo, pero no le hizo que tuviera las púas hacia adentro. ¿Me dijo eso? Bueno, es igual, ¿me entendí? No, 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 no. ¿Ese bicho qué le pasa? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pone en run y finish Vale, vete a la carpeta donde se ha instalado En D Ah, vale, tienes un icono en tu escritorio Vale, entonces ábrelo directamente No debería estar, si, te está cargando Bien, además es un Final Fantasy para los que jugamos por primera vez Se pone que es un Final Fantasy para los fans y para los que jugamos por primera vez Uhum Uhum ¿En torno a Estados Unidos? Yo he puesto cine ¿De verdad? ¡A donde! Vale, pues voy a por un mando a ver si funciona Spoiler! ¡Ah, friki! Se parece a ti Este Tú No, no, se parece a ti Anivia ¡Hola! ¿Qué me vas a morder? Sí ¡Au! ¡Ah! ¡Perrito malo! ¡Ah! 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 Aquí se va a acojonar los túneles Aquí se sube el brillo Para que no se acojone Ajá Ojalá que de noche se ha hecho ya Ojalá ¿Te puedo desmontar el cable este? ¿Cuál? No me desmontes ahora ninguno Ah ¿Cómo quieres que te llegue más lejos? ¿Para qué quieres que te llegue más lejos? Para poderme tumbar en la silla Y jugar como si estuviese allí Como si estuviese en la Play Lo que pasa es que ese cable cuanto más lo desmontes más lo jodes Porque sabes Son tres metros Un poquito No te va a cargar menos O sea cuando te deje de funcionar No me digas Ah oye ya no me he cargado Vale Cargaba bastante bien Al principio Podrías tener un poquito más de cuidado con las cosas que no son tuyas Sous cuando te deje de funcionar ¿Te puedo desmontar? Uh-huh ¿Te puedo desmontar las cosas que no son tus momentos más lo que te dejarías? No te deje de hacer Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te oigo, estoy en combate, no te oigo. Gracias. 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 Gracias.